Estamos en el cementerio municipal de Ciudad Dolores. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Este día vamos aquí a cantarle a algunas madrecitas que ya se encuentran aquí, ¿verdad? En el cementerio. Más adelante les estaremos contando. Hemos andado allí cantando. ¿Al día del mariachi? Sí, del mariachi. Sí, del mariachi. Ya están llegando los artistas. Este, bueno, si los ven con la misma ropa es porque... Y nosotros y nosotros, solo nos quedó tiempo para hacerle una cartita a mi mamá. En la noche ahí estábamos poniéndole un montón de cosas que les poníamos. Y yo me levanté a las 6 de la mañana abajo de mi mamá. Sí, ese, ese. Vaya, aquí le vamos a entregar a Francisco este ramo floral, flores naturales. Y se lo manda, este, nuestra... Una suscriptora. Una suscriptora para que él se lo deposite allí en la tumba de niña Helenita. Gracias, muchísimas gracias y ahí al lado del ramito y ahí, que Dios me dé la colma de ambiciones. Bueno, ahí están los agradecimientos de Francisco. Y por aquí traemos... Las flores que le vamos a poner a la tumba de la mamá de niña Ilma Barrera. Se quedó, se quedó. Sí, y aquí traemos una coronita también, allí le vamos a... ¿Va, que nos ayude? Sí, ajá, ajá. Lléveme ese ramito usted. No, ahí lo andamos este ramito. Bueno, pues, es bien mandado, bien eficiente, es bien obediente. Sí, vamos a dejarle las flores allí en la tumba de niña Marco Barrera, la madre de niña Ilma. Y de una vez vamos a ir a la de niña Elena. Hay gente que quisiera estar este día, por lo menos llevar un ramito de flores, pero imaginen que están por allá y no pueden estar aquí. Pero nosotros lo vamos a hacer este día. Ahí está, le llevamos una coronita. Vamos. Vaya, aquí van los mariachis ya preparándose para las canciones que les van a cantar aquí. ¡Van los mariachis! Ajá, ajá. Un saludo a todos ahí, a todas las madres. Este video creo que lo vamos a subir ya el siguiente día, pero todo el mes de mayo se vale que los felicitemos a todas las madres. Bueno, les vamos a mostrar un poco aquí del cementerio municipal de Ciudad Dolores. Ya se ve que han venido ya a dejar flores. Vamos buscando la tumba de la madre de nuestra suscriptora Niña Ilma Barrera, que pues ella nos pidió, verdad, que viniéramos a dejarle unas flores a su madrecita y en este día especial 10 de mayo. Ya está, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Sí, vaya Niña Ilma, aquí estamos. Petición de nuestra suscriptora Niña Ilma nos pidió que le cantáramos esta alabanza, así que mi mamá la va a cantar aquí. Esperamos, le guste Niña Ilma ahí como le cantamos a su madrecita. Vamos a intentar, ojalá que la podamos cantar. Vamos. Señor Jesús, yo sé que para ti no existe el tiempo, que miras el presente, lo que fue mi pasado, lo que es mi porvenir. Sé tu Señor, el padre que no tuve, la madre que perdí, lo que más me faltó cuando yo era pequeño. Sé tu Señor, siempre esperé, que mis padres y hermanos le quisieran. Me enamoré confiado que otro amor respondiera a mi sincero amor. Sé tu Señor, ser tu Señor, ser tu Señor, el padre que no tuve, la madre que perdí, lo que más me faltó cuando yo era pequeño. Sé tu Señor, mi corazón estuvo siempre lleno de esperanza, pero luego la vida se encargó de matarla y darme decepción de tu Señor. Sé tu Señor, el padre que no tuve, la madre que perdí, lo que más me faltó cuando yo era pequeño. Sé tu Señor, el padre que no tuve, la madre que perdí. Sé tu Señor, el padre que no tuve, la madre que perdí, lo que más me faltó cuando yo era pequeño. Allí complacimos, ¿verdad? Aquí el dúo de Jeremías con Francisco, ¿verdad? Sí, bueno, aquí está la mamá de la suscriptora que le donó la guitarra, por eso le invitamos a él para que viniera por aquí. Muchísimas gracias y, pues, por eso, por lo menos, haciendo algo el ánimo, dijo, porque no es que pueda, dijo, pero ahí vamos y muchísimas gracias a usted, pues, y aquí estamos, dijo, va, y cantándole ahí con la madrecita, ahí, dijo. Así es. Y, pues, es algo, dijo, que es bonito, bien bonito, pues, les agradecemos ahí también a todas las madrecitas que nos ven. Y vamos a pasar por ahí, también queremos cantarle un poquito, cantarle algo bonito, quiero decir, a la madre de nuestro suscriptor Ricardo Rodríguez Gómez, o Gómez Rodríguez, ya que, pues, fue un gesto de cariño hacia ustedes, queremos, ya que ustedes no pueden estar aquí en estos lugares. Y así me dijo niña Ilma, bueno, aquí niña Ilma, ya pusimos las flores, la coronita, y gracias, ¿verdad? Ahorita vamos a pasar allí, me dijo que había dicho don Ricardo y le podíamos ir a cantar un cantito allí, vamos a pasar allí. Por ahí vamos a estar, le hemos dicho a niña Ilma que vamos a estar pendientes en el invierno, de darle una limpiadita, de que, por lugar. ¿Vamos a pasar? 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 Bueno, en este momento vamos a dedicarle una canción a niña María Elías Rodríguez Gómez, ¿Vamos a pasar? Rodríguez, la mamá de nuestro suscriptor, don Ricardo, ¿verdad? Vamos a intentar, si la podemos cantar. En nombre de don Ricardo la vamos a cantar este día. El 10 de mayo, posiblemente no podemos compartir todos los videos que vamos a ver este día hoy, pero ahí vamos a estar. Sí, porque ya fuimos a la de mi mamá, la de la mamá de Jeremia. Ahí anduvimos todo el día. Sí. Vamos a ver. ¡Vamos a la de la mamá, la de la mamá, la de la mamá! En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, no da la luz del día. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, no da la luz del día. Recuerda, madrecita, cuando yo era muy niño, que siempre me mirabas con todo tu cariño. Hoy que día de tu santo pondré en tu tumba flores, la vela y la azucena, todos de mil colores. Que Dios te dé la gloria a ti, mi madrecita, a cambio de tu historia, que siempre sea bendita. Que Dios te dé la gloria a ti, mi madrecita, a cambio de tu historia, que siempre sea bendita. Con música del cielo te canto, madre mía, te canto en este día de amor y alegría. Te traigo a ti estas flores que son de mis colores, a ti, mi madrecita, que sufres mis dolores. Te traigo a ti estas flores que son de mis colores, a ti, mi madrecita, que sufres mis dolores. Ahí con mucho amor, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ir a la tumba de niña Helenita. Vamos a pasar a la tumba de niña Helenita. Así es. Ahí con un saludo por Ricardo. Así es. Aquí, pues. Un saludo ahí. Saludamos al músico. Rica. Ricardo, bueno. Ahorita estamos aquí. Aquí, miren suscriptores. Sí. Ahí están todas las que están ahí, chicos. Aquí está niña Helenita. Ahí está niña Helenita. Lastimosamente nosotros no pudimos estar cuando ella fue sepultada aquí. Nos quedó pues este sentimiento. Pero aquí Francisco le va a depositar unas flores. Sí, gracias a una suscriptora que se las mandó, ¿verdad? Sí. Yo te que yo me acuerdo que en el video de hoy pasado dije, chico, que él le decía a niña Helenita cuando él iba a salir, que le diera la bendición, entonces ella lo persignava. Ajá. Es que esas son cosas bien bonitas que quedan en el recuerdo, ¿no? Sí. Y yo siempre he dicho que... Yo siempre he dicho que nosotros vivimos de las oraciones de los adultos. Sí. De nuestras madres, de la gente que está ahí, pues. Ajá. No puede conocerlo. Sí. Sí. Es que dijo Francisco que le da como sentimiento por venir aquí. Sí. Él quería mucho a la... A niña Helenita. A niña Helenita. Y bueno, todo está bien. No, no, no puede porque así me pasó a mí cuando fui allá. Yo no había el video, o sea, como que da un sentimiento, no sé. Sí. Ajá, pero... Ya no sé qué. Ajá, pero de sí es la vida. Sí. 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 Madre querida, en este día, a las mañanitas quiero cantar. Decide en ellas mil bendiciones, que Dios del Cielo te ha de mandar. Decide en ellas mil bendiciones, que Dios del Cielo te ha de mandar. Decide en ellas mil bendiciones, que Dios del Cielo te ha de mandar. Decide en ellas mil bendiciones, que Dios del Cielo te ha de mandar. De este día, a las mañanitas quiero cantar. Trájimo flores de primavera y todas ellas te adornarán Trájimo flores de primavera y todas ellas te adornarán Madre querida, despierta madre, si estás dormida, despierta ya Quieres que el cielo, una corona hecha de estrellas te adornarán El cielo, una corona hecha de estrellas te adornarán Bueno, es así como hemos querido compartir en algunos espacios Tanto en el video pasado como en este En este día especial día 10 de mayo en el cual celebramos a las madres aquí en El Salvador Ha sido un gusto haberle llevado parte de algo que se acostumbra por aquí En esta fecha Igual es aquí donde están los restos de esta bonita abuelita a quien conocimos en vida La mamá de Marcelinito y Elenita La mamá de Marcelinito y Elenita Y la abuela de Chico y de Fernando Sabes como hay algunos suscriptores que la habían identificado a ella Porque me decían varias personas que cuando llegamos les besaba las manos a ustedes Incluso yo tengo una foto ahí que ella me tiene en la mano Que te estaba dando un beso en la mano O sea, son cosas que quedan al recuerdo Y sí, gracias aquí a Francisco que nos acompañó ¿Usted te va a decir algo? O sea, quería decirles algo ahí A Manuel que estuvo con nosotros y andamos a llevar las flores Gracias Manuel Sí, gracias Manuel Le te quedas ahí A rato nos vamos a ir a pescar con este Manuel Y chicos, quiero decirles algo Pues yo no me queda nada más que agradecerles Ahí a las personas que nos vean y que nos ayudan Muchísimas gracias Y pues aquí andamos haciendo el ánimo Aunque no podemos Bueno, yo no puedo Pero por lo menos es algo que me gusta Y algún día voy a aprender Bueno, guitarrista Muchísimas gracias ahí a todos Y a todas las madrecitas Y siempre un salud para todas Para todas las madres Porque hoy es un día especial para ellos Sí, muy cierto Bueno, ya nos despedimos Salud, Dianita Dianita nos vino Ahí se nos cuida Gracias que nos miraron Gracias Manuel Salud con nosotros aquí Salud, suscriptores Nos vemos Aplausos Aplausos